Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Pues al parecer, hoy fue día de Lords y Ladies. A esta le vamos a poner Lady Jafra. Ya tenemos a BOM, Bettewear, Stanhope... Ah, no, Stanhope no. Hola, mija, buena tarde, ¿cómo estás? Hasta le brillan los ojitos. Hola, bien, bien. Qué bueno, chula. ¿Sabes? Ando acá haciéndoles recordatorio de sus paguitos para poder liberarle el crédito y no se les pase la fecha y no generen interés. Oh, ya veo. Lo que pasa que no sé cuándo me tocaba pagar. Ah, ya sí. Mira, le pasé el dato a Teresita. Sea chismosa, a mí no me ha pasado ningún dato. Yo no sé cuánto debes, amiga. Y no he logrado vender los productos. Tu fecha de pago es hoy, mija. Hazte una rifa, ya verás que salen. O una tanda. Oh, no me dijo. Oh, sí, sí. ¿Me podría orientar para hacerla? Si puedes, hoy deposita lo que tienes y el día lunes das el resto para que no pagues interior. Interés, perdón. ¿Y cuánto se genera de interés? Son 196 pesos diarios. Ouch, sí es mucho. Sí, así es. Por eso mismo la recomendación. Si no, la ganancia se nos irá en pagos adicionales. Oh, ya veo. Así es. ¿Y tiene que ser depósito o puede ser transferencia? Puedes transferirme y yo ya realizo el pago. Te mando ticket. Disculpe, son 2,500, ¿verdad? 2,243 pesos. Oh, ok. Sí, te envío mi número de cuenta. Más al rato yo le hago el depósito. Porque aquí donde vivo no hay para hacer depósitos. Nombre Claudia González Medina. Entonces, ¿hoy le puedo depositar algo y el lunes lo demás? Así es, para congelar tu saldo y que no aumente más. Oh, ok. Yo le aviso cuando le haga el depósito. ¿Ya quedó, mija? ¿Tu depósito? Perdón, aún no. No había luz. Mire, aquí está. Lo tengo. Sale, vale, mija. Los depósito y mandaré una atención, ¿sale? Para que no te genere interés. Sale, vale. Ok, está muy bien. Muchas gracias. A ti, mija. Deja, llego a casa. Te mando el ticket. Hola, Luisa. Buen día. Discúlpame, ¿puedes mandar foto de tu credencial a ambos lados? Lo que pasa, estoy haciendo una atención de prórroga de pago y me pide la credencial. De favor. Y yo ya entregué documentación. No tengo en mis manos tu INE. Porfaz. Ya se realizó el depósito. Disculpa, no me arrojó la aplicación del ticket. Pero por eso mismo estoy haciendo esto. Sale, vale. Pero ya quedó registrado tus 500 de depósito, ¿va? Gracias, mija. Hola, buenas tardes. Hola, mija. Buenas noches. Disculpa. Disculpe, quería preguntarle cómo puedo depositar lo que resta para liberar el crédito. Hola, mija. Si es directo en Tiendas Netos o en Banco Azteca. ¿No hay alguna otra forma? No, solo así, mija. O en Transfer y yo lo mando. Es que no soy de Zacualtipán. Sí, entiendo. Oh, ¿sí podría apoyarme en eso? Sí, claro. Una disculpa ya que no te mandé ticket. Andaba con mis aportaciones y se me pasó a tomar capturas. Pero quedó registrado tu paguito. No te preocupes. Vale, entonces le deposito. Aquí está, mire. Ok. Sí, está bien. Y muchas gracias. Buenas tardes. Disculpe, ¿sí realizó mi pago de Yafra? Hola, mija. Buena tarde. Sí, ya quedó chula. Oh, es que me llegó un mensaje de que no ha sido pagado. Ah, ya. Si no te preocupes, esos mensajes son programados. Así que no te preocupes. El pago se realizó. Haz caso omiso. Eso suele suceder. Oh, ya veo. Muchas gracias y disculpe la molestia. Pero no te preocupes. Oye, mija. ¿Harás pedido este mes para que me lo mandes? Apenas estoy en eso. Estoy pasando mi catálogo. Ah, ok. Bueno, pues me avisas. ¿Sale? Hola, buenas tardes. Disculpe, me llamaron de Yafra para decirme que el pago de las membresías no se realizó. ¿Me podría mandar, por favor, los tickets del pago para poder aclarar esta situación? Buena tarde. Disculpa, ando fuera. Déjame establezco en un lugar donde tengas señal y te marco. Sí, está bien. Gracias. Disculpe la molestia nuevamente. ¿Podría orientarme respecto a esta situación? Sí, disculpe lo que pasa. No tengo señal. Solo tengo internet por ficha donde me quedé hoy. Mira, déjame comunico mañana y a ver qué me dicen. Los tickets no los tengo. Mi aplicación no me arrojó comprobante. Pero sí se realizó. Deja llamar. No te digo la hora porque no te puedo asegurar la hora. Pero de que llamo, llamo. Sí, por favor. Lo que pasa es que dicen que mi pago no está registrado y que tengo 57 días de retraso. Hola, buenas noches. Disculpe que la vuelva a molestar. Solo para preguntarle si llamó para ver lo del pago. Sí, mira. Una mega disculpa. Erróneamente me equivoqué en un número en tu beliz. Y se fue el pago a otra persona. No te preocupes. El pago no se pierde. Mañana mandaré la carta de atención para poder hacer el traspaso. Una mega disculpa. Fue error mío. He tenido días muy, muy pesados. Es porque tengo a mi mamá en el hospital. Y en el corre, corre se me fue un número. Hoy lo corroboré. Pero estos días queda liberado. Una mega disculpa. Compensar ese error. Solo dame oportunidad de ir a Sacualtipan. Y te hago el envío de un regalito como disculpa. En verdad, me apena nunca había sucedido esto. Tere me ha llegado a mandar sus pagos y nunca había pasado. Oh, ya veo. Está bien y no se preocupe. Entiendo su situación. No es necesario el regalo. Usted me ha apoyado mucho y pues le agradezco infinitamente que me ayude. No, mil disculpas de verdad. Qué pena, mija. Disculpe. Cinco días después. Hola, buenos días. Una semana después. Hola, buenas noches. Disculpe nuevamente la molestia. Solo para preguntar sobre lo del pago. Lo que pasa que hoy me volvieron a llamar. Y le contesta hasta el día siguiente. Buena noche. Mira, sucedió esto. Que la señora no quiso aceptar el traspaso. Y como ustedes como consultoras les dan el derecho de la duda, pues me rechazaron el traspaso de saldo. Por lo cual, como fue error mío, yo debo liquidar ese adeudo. Lo liquido el día 8 de diciembre, mija. Discúlpame, pero antes no puedo. Estuve internada, tuve un accidente. Y la verdad, quedé muy gastada. Y pues apenas me estoy incorporando al trabajo de nuevo y a mi vida cotidiana. Ese día 8 de diciembre sin falta líquido. Si te llamas, solo diles que ese saldo se paga el día 8. Y si te exigen pago enseguida, diles que lo sientes, pero antes no lo realizarás. Igual aquí les diré lo mismo. Porque no encontré ya suficiente apoyo a la empresa en esa cuestión. Oh, ya veo. Disculpe las molestias, pero sí estaba un poco preocupada por eso. Pero no se preocupe, en cuanto usted pueda. Sí, mija, no. Discúlpate tú a mí. Pero sí, estoy molesta con la empresa, pues en ese aspecto no hubo apoyo. Y en otras de productos faltantes que también me negaron. Y pues yo tengo que responderle a las chicas, aunque sea mini producto. Prudix, producto. Oh, ya veo. Pues qué mal que se hayan portado así. Sí, pero cada empresa tiene sus políticas y a veces son difíciles comprender. Pero una disculpa enorme, ¿sale? Hola, buenas tardes. Disculpe, me volvieron a llamar de Jafra. Y me dicen que aún no se ha realizado el pago de la liberación de crédito. Quería saber si sí pudo realizarlo y si no, pues si puede regresarme el dinero para que yo pueda realizarlo. Hola, Luisa, buena noche. Qué bueno que me mandas mensaje. Perdí varios contactos ya que perdí mi teléfono. Y pues no pude recuperar mi número. Pero estoy en el grupo de linaje. Solo que no sabía quién eras tú porque no tengo todos los números. Mira, sí, una disculpa. Como te comenté, fue error mío. Pero de este lunes que viene, en ocho días, sale un pago y me dan ese día lo pienso liquidar. No te preocupes. Discúlpame tú a mí. Me parece bien. Es que me dijeron hace rato que ya se comenzaron a generar intereses. Y pues me preocupa eso. Sí, no te preocupes. Yo pago. Sí, es que hay interés aún que no creo porque metí una atención hace unas semanas. De hecho, pasé el lapso de dos semanas. Solo que las llamadas tienen que hacerse. Ya que es su trabajo de ellos. Me dijeron que son $2,623. Ok, sí, no te preocupes. Yo lo liquido, ¿sale? Mil disculpas, mija. Pero como te comenté, la situación por la que pasé, la verdad, me traía de cabeza. Y no sé cómo cometí el error de poner otros números. De verdad le agradezco mucho y disculpe que la ande molestando. No, no es molestia, al contrario. Una y mil disculpas. Lo compensaré. Ya verás. De verdad le agradezco. Casi un mes después. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la molestia. Quería saber si pudo realizar el pago de la liberación de crédito. Buenos días. Quería saber si sí pudo realizar el pago. Y si no, pues si puede regresarme el dinero para que yo pueda realizarlo. Buenas tardes. Disculpe la molestia. Quería saber si pudo realizar el pago de la liberación de crédito. Lo que pasa que me siguen llamando de Yafra. Buenas noches. Disculpe. Pues sí necesito que haga mi pago ya que tengo pedido para meter. Buenas tardes. Disculpe. Solo para pedirle de la manera más amable que si puede hacerme un escrito donde usted acepte que recibió el dinero que le deposité y poder enviárselo a Lorena. Buenas tardes. Necesito que me regrese mi dinero para poder realizar el pago de liberación de crédito. Y se marchó. Y nunca pagó. Y pues al parecer el municipio que ella menciona es de Hidalgo. Pero la persona está, no sé si sea de allá, o sea del municipio que ella dice, o de dónde será, quién sabe. Por ahí aparece el nombre de esta persona porque no me pasó en ningún perfil. Claudia González Medina. Como hay gente aprovechada y abusiva de verdad. Pero bueno, ella dice que le tiene que mandar un comprobante a una tal Lorena. Amiga, pues mándale las capturas donde tú le hiciste la transferencia a esta señora. Ahí vienen todos los datos. Esas son tus únicas pruebas que tienes de que tú le diste el dinero a esta señora. ¿Cómo se les hace fácil gastarse el dinero que no les ha costado ganarse?